El dolor de abdomen en el paciente infantil suele deberse a visceroespasmos, visceroespasmos que se producen en diferentes partes del recogido del intestino grueso o incluso intestino delgado. Para poderlo dispersar bien se trabaja con los dedos yendo en direcciones contrariadas y liberando la zona de tensiones anormales para que baje esa intensidad de visceroespasmo. Vamos haciendo una movilización del tejido hacia el ilíaco izquierdo, hacia la parrilla costal derecha de manera transversal y vamos bajando de manera bien alineada hacia el ilíaco derecho. Lo vamos a hacer todo el rato deslizando la piel sobre la musculatura del abdomen. Nuestros dedos no deslizan por encima de la piel como se hace un masaje sencillamente, sino que es la propia piel la que masajea la zona muscular. Vamos a estar trabajándolo durante 5 o 6 minutos.